Ok, ¿pueden ver la pantalla? ¿Se puede ver la pantalla? Ok, ¿se puede ver la pantalla? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Y ahora, como ya hemos hablado, principalmente vamos a repasar todo el curso, ¿ok? En la clase de hoy y en la próxima clase. Y vamos a repasar rápidamente para refrescar la memoria. Y si tiene cualquier duda o pregunta, entonces puede avisarme. Ok, es solo un sonido que tal vez le va a ayudar. En hindi, como en caso de A, tenemos dos sonidos. Y podemos llamar, incluso así se llama en Dev Nagri, la escritura de hindi, hay dos A. A grande y A pequeña. Entonces, maf, maf, nam, am, ap, es A grande. Ok, es A grande. Ok, es A grande. Y hay A pequeño como alvida. Alvida. Ghar. Ok. A grande es A, como maf. Ok, maf. A grande es A grande y A pequeño, A, A, kar, alvida. Solo lo tenía en la pantalla, le dije. Ok. Muy bien. Ahora veremos el vocabulario básico que hemos aprendido. Gracias, Danyavat o Shukriya, palabra para gracias. Adiós, Alvida, Alvida. Si, ha o haji, como normalmente, por supuesto es formal, lleva respeto, pero para hacerlo más respetuoso, pueden decir hanji. No es neji o nejiji. No, neji, nejiji. Por favor, kripea. Kripea. Perdón, mafkijie. Mafkijie. Ok. Y luego vimos unos frases básicos, como mi nombre. Kripea es sahil. Mera, nam, sahil, he. Ahora pueden ver mejor, como ya hemos visto todo el curso básico, ahora pueden verlo mejor, como mera es pronombre posesivo. Mera. Mi. Mi. Nam. Nombre. Nam. Ok. Es una palabra masculina. Nam. Por eso decimos mera. Todos. Sea masculino, sea femenino. Para decir así, mera, nam, sahil, he. En presente. Porque todavía mi nombre es sahil. Mera, nam, sahil, he. Ok. Yo soy de India. Me, India, se, hun. Ahora, tenemos pronombre personal. Me. Yo. Me, India, se, hun. Y con me, siempre va, hun. ¿Está claro? ¿Cualquier duda o pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? Uvas, angur, angur, papaya, papita, 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 sandía, tarbuj, tarbuj, piña, ananas, ananas. Luego vimos unas partes del cuerpo. Frente. Mata. Mata. Hombros. Kande. Kande. Brazos. Bazu. Bazu. Mano. Mano. Heart. Nariz. Nac. Nac. Boca. Mu. Mu. Ocho. Ac. Ac. Orecha. Can. Can. Pelo. Bal. Bal. Cabeza. Sir. Sir. Dientes. Dat. Dat. ¿Está claro? ¿Cualquier duda o pregunta está aquí? Ok. Y después vimos pronombres personales para todos. Podemos verlo aquí mejor. Mejor. Mira. Aquí tenemos. Aquí tenemos pronombres personales en español. Tú. Como yo, tú, vos, usted, nosotros, él, ella, ellos. Pronombre y cualquier cosa. Ok. Ok. Entonces, yo es, me. Yo es, me. Tú es, tú. Tú es, tú. Vos, tú. Tú. Ok. Usted. 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 Ab. Nosotros, ham. Ham. Ok. Él, ella, ellos, cuando están aquí, en esta situación, como por aquí, cuando están cerca, palabra será ye. Él, ella, ellos, cuando están le, co, están fuera, palabra será vo. Ok. Y en caso de presente, solo con me, con yo, usamos hu como la terminación. Y para tú, usamos ho, y con todos otros pronombres, usamos he. Por ejemplo, me india se hu. Tú india se he. Tú india se ho. Ab india se he. Ham india se he. Ye india se he. Ok. Perdón. Vo india se he. María india se he. ¿Está claro? ¿Cualquier persona tiene cualquier duda sobre esto? Claro. Ok. Muy bien. Ahora veremos pronombres posesivos. Justo acabamos de ver pronombres personales y ahora veremos pronombres posesivos. Pronombre posesivo siempre hay dos. Y como ya hemos hablado, son según sustantivo. Son siempre según sustantivo. Por ejemplo, mera, si sustantivo es masculino. Meri, si sustantivo es femenino. Pueden ver así y siempre van a recordar. En español, creo que esto solo tenemos en nuestro. Ok. Nuestro. Por ejemplo, en nuestro te tienen este parecido. Por ejemplo, van a decir mi madre. Ahora, todos van a decir mi madre. Es masculino, femenino o incluso es madre o padre. Todos van a decir mi madre, mi padre. Ok. Porque en español, mi no tenemos dos pronombres posesivos según género. Pero para aprenderlo, como funciona en hindi, es mejor ver al nosotros. Si van a decir nuestra madre. Ok. Y nuestro padre. Ok. Ahora, por ejemplo, hay tres chicos. Hay tres chicos, barrones. Y si hablarán de madre, van a decir nuestra madre. Porque madre es femenina. Y si al revés, si hay dos chicas, y van a decir nuestro padre. No importa qué chicas son femeninas. Pero sustantivo. Aquí padre es sustantivo. Están hablando de padre. Entonces será nuestro. En este caso, por eso, solo digo que para aprender cómo funcionan, pronombres posesivos en hindi, deben dirigir a nuestro y nuestra. Ok. ¿Está claro esa parte? Lo que dije. ¿Alguien tiene una duda o pregunta? Ok. Muy bien. Entonces. Mira. Masculino. Mi. Meri. Femenino. Ok. Tera. Masculino. Ti. Teri. Femenino. Ti. Igual pasa. Tomara. Tomari. Ok. Apka. Apki. Hamara. Hamari. Ok. Y en caso de. Y hay una muy buena pantalla para verlo. Un minuto. Te lo mandé en el grupo también. Mejor para entender. Por nombre. Sí. Sí. Lo que podemos referir a esto. Será mejor. Para entender. Ok. El mío. Así también pueden verlo. El mío. Es mera. O mí. Ok. El mío. O mí. Mera. La mía. O mí. Será. Meri. El suyo. Su. Usted. O ustedes. Será apka. Ok. O la suya. Su. Porque en español tenemos varios su. En español tenemos varios su. Para usted. Vamos a decir su. Para ella. Vamos a decir su. Para él. Vamos a decir su. Ok. Por eso. Yo he. Separado así. El suyo. Es apka. En caso de. Usted. Ok. Su. En caso de. Femenino. Es apki. Como la suya. La suya. Apki. Ok. Así. El suyo. O su. En caso de. Él o ella. Masculino. Iska. En caso de. Él o ella. Masculino. Será. Iska. Y en caso de. Él o ella. Femenino. Será. Iski. Ok. Cuando. Cuando. Están aquí. El suyo. Su. Cuando. No. Están aquí. En caso de. Vo. Será. Uska. La suya. En este. En caso de. Será. Uski. Alguien. Tiene una duda. O pregunta. Hasta aquí. Pueden decirme. Si alguien. Tiene una duda. O pregunta. Tiene una duda. Ok. Igual. Cuando. Son. Plurales. El suyo. Y. Cuando están cerca. Será. Inca. La suya. Plural. Y. Como. Ellas. Vamos a decir. Principalmente. Ellas. Ellos. Serán. Inki. Igual. Cuando. No. Están. Aquí. Será. Unca. Unki. En caso. Devo. Y. El. Nuestro. Será. Hamara. Y. La. Nuestra. Será. Amar. Ok. Pueden decirme. Si alguien. Tiene. Una. Duda. O. Pregunta. ¿Qué? Ok. Muy bien. Entonces. Ya. Hemos. Visto. Pronombres. Posesivos. Ahora. Veremos. Vocabulario. Del. Miembro. De la Familia. Ok. Madre. Má. O. Mata. Padre. Pita. Padres. Mata. Pita. Irmano. Bhai. Irmana. Behen. Amigo. Amiga. Dost. Esposo. Pati. Esposa. Patni. Ico. Beta. Ica. Beti. Abuelo. Dada. Abuela. Dadi. Desde. Desde. Parte. Padre. Padres. Del. Padres. Era. Dada. Dadi. Y. Padres. De. Madre. Era. Nananani. Suegro. Sasurji. Suegra. Sasuma. O. Sasuji. Noera. Bahu. Yerno. Damat. Esposa. De. Hermano. Será. Bhabi. Y. Hermana. De. Esposo. Será. Nan. Nan. Está claro. Cualquier duda o pregunta. Pueden decirme. Si alguien tiene una duda o pregunta. Ok. Y ahora. Como ya. Hemos visto. Presente simple. Casi durante. Todo el curso. Presente simple. Es como. Un hábito. O. Cualquier acción. Que suele. Hacer. En el presente. Como. Yo como. Tú bebes. Es. Es. Muy fácil. Como ya. Hemos hablado. Siempre. Vamos a. Empezar con. Nuestro. Por ejemplo. Comer. Ana. Nosotros. Comemos. Siempre. Ok. Vamos a. Empezar con. Nuestro. Sujeto. Ham. Nosotros. Ahora. Vamos a. Terminar. Con la. Terminación. Con presente. Acabamos de ver. Que con. Ham. Es. Luego. Vamos a. Necesitar. Parte. Principal. Del verbo. Khana. Comeres. Khana. Ok. Siempre. Quitamos. Na. Para. Conjugar. En caso. De presente. Simple. Y ahora. Vamos a. Utilizar. A. Ham. Khate. He. Perdón. Ham. Khate. He. Porque. Es. Plural. Ham. Pueden. Recordar. Cuando. Es. Masculina. No. Masculino. Singular. Vamos a. Terminar. Con. Te. A. Cuando. Femenino. Tanto. Singular. Como. Plural. Vamos a. Terminar. Con. Te. Y. Y. Cuando. Es. Formal. Como. Usted. O. Plural. Como. Nosotros. Vamos a. Terminar. Con. Te. 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 Esto. También. Creo. Que. Hemos. Aprochado. Aprendido. Durante. Todo. El. Curso. Masculino. Singular. Siempre. Es. Femenino. Tanto. Singular. Como. Plural. Siempre. Es. Formal. Plural. Masculino. Siempre. Es. Y. Formal. Para. Femeninos. También. Podemos. Decir. Está. Claro. Cualquier. Duda. Pregunta. Claro. Ok. Muy bien. Como hay muchos ejemplos. Nach. Hay. Nach. Está. Ahora veremos unos verbos. Enseñar. Sikhana. Venir. Ana. Salvar. Bachana. Pelear. Lerna. Escribir. Likna. Ver. Dekna. Comprar. Karidna. Llorar. Rona. Dormir. Sona. Kair. Dhirna. Bailar. Nacna. Senta. Senta. Baitna. Karir. Bhaagna. O. Tordna. Romper. Tordna. Dessir. Kehna. Vivir. Rahna. Kambiar. Badalna. Rekokher. Uthana. Dessir. Vendir. Vechna. Avelar. Bolna. Komer. Khana. Beber. Peena. Pugaar. Thelna. Enviar. Omandar. Bhejna. Brizar. Chamakna. Aogaar. Doobna. Pensar. Sochna. Ataar. Bandna. Comprender. Samajna. Gretar. Gretar. Chilana. Chilana. Kortar. Kaatna. Kaatna. Avrir. Kholna. Kholna. Preguntar. Puchna. Puchna. Andar. Condusir. O. Manikar. Chalana. Chalana. Asustar. Darana. Darana. Kholna. Buscar. Dundna. O. Kholna. Freir. Talna. Colgar. Latkana. Saltar. Kudna. Robar. Churana. Unirse. O. Conocer. Como. Unir. Milna. Ok. Cualquier duda o pregunta en los verbos. ¿Qué? Profe, disculpe, ¿la unión de la D, la H suena como una R o estoy mal? ¿Unión de qué? La letra D, H suena como una R. ¿En cuál verbo? En algunos que le escuché. En algunos verbos que tiene la D, H. Por ejemplo, Rorna, en buscar, la D, H suena como una R. El sonido. Al pronunciar la D, H suena como una R. Dundna. Esto. ¿Esa parte? Sí. Sí. La D, H. Ajá. D, H suena como una R. D, H. Sí, pero fuerte. Dundna. D. Allá. Fuerte. Listo. Gracias. D, D. D, D. Dundna. 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 Dha. El sonido es D, Dha. ¿Ok? Solo D es D, D y Dha. Son dos sonidos. ¿Está claro? Ok. Muy bien. Y ahora veremos imperativo. Una oración imperativa. Es una oración que expresa un comando directo, solicitud, invitación, advertencia o instrucciones. Y por supuesto, aquí tenemos imperativo casual y formal. Formal, informal y formal. Por ejemplo, en español también voy a decir come. ¿Ok? O habla. Habla ahora. Así, en Hindi también tenemos informal. ¿Y qué pasa en informal? Solo quitamos na de este verbo. Acabamos de ver muchos verbos. Por ejemplo, yo voy a decir putz. Pregunta. ¿Ok? Si solo voy a decir así putz, será pregunta. ¿Ok? Y si hay que hablar formalmente, por supuesto, vamos a quitar na y luego usaremos o. Pucho. ¿Ok? Pucho. Pregunte. Pregunte, por favor. Pucho. O pueden usar ie. Los dos. Después de quitar na para hacerlo imperativo formal, pueden usar o o pueden usar ie. Pucho o puchie. ¿Está claro? ¿Cualquier duda o pregunta? ¿No? Como jao o jaie. Informal será esto. Informal será ya. Va. Luego, vimos presente continuo. ¿Ok? Y presente continuo es bien parecido a presente simple. Solo aquí, en lugar de conjugar con t-a-t-i-t-e, usamos una palabra separada. ¿Ok? Será raja, reji o reje. ¿Ok? Para masculino vamos a utilizar raja, por ejemplo, me bol raja hu. Bol na. Me bol raja hu. Empezamos con a, sujeto. Terminamos con la terminación je, luego vamos a utilizar parte principal del verbo bol, y después reje, porque a, formal, ¿ok? Igual. Para masculino, raja, femenino, reji, formal y plural, reje. Es presente continuo. Cuando la acción todavía está en el proceso. Y luego vimos día de la semana, ¿ok? Para día de la semana, la palabra es var, solo para los días de la semana. Normalmente, palabra para día es din, din. Aquí se hace la pregunta, aj kia varje. ¿Cuál es el día de hoy? Aj kia varje. Aj sombarje. Aj es hoy. Aj sombarje. Y las palabras serán el lunes sombar. Sombar es una palabra, solo para entender bien la pronunciación. Lo hemos separado, no separado, solo esta marca, ¿ok? Sombar, el lunes. Martes, mangalvar. Mangalvar. Miércoles, budvar. Budvar. Jueves, virvar. Virvar. O gurubar. Viernes, shokrovar. Shokrovar. Sábado, shanivar. Shanivar. Domingo, ravivar. O edvar. Ravivar o edvar. ¿Está claro? ¿Cualquier duda o pregunta? ¿Pueden decirme si alguien tiene una duda o pregunta? Ok. Luego vimos temporadas, los momentos. Ok. Hoy es aj. Hoy es aj. Ayer es kal. Ayer es kal. Ok. Luego mañana es subha. Mañana subha. Ahora, ab o abhi. Ab o abhi. Y mañana, como día siguiente, es kal. Ok. Esto pueden ver. Puede ser un poco confundido, pero no se entiende. Ok. Como pueden ver en amarillo. Tanto ayer como mañana se llama kal. El día pasado y el día siguiente. Los dos se llaman kal. Ok. Y cuando se habla por el contexto se entiende. Porque las conjugaciones son diferentes. Las terminaciones son diferentes para presente, pasado y futuro. Por eso siempre se entiende. Ok. Hoy, aj. Ayer kal. Mañana subha. Mañana como día. Ah, como. Buenos días. Ok. Esa mañana. Hora del desayuno. De despertar. Ahora, ab o abhi. Mañana, día siguiente también, kal. Luego, bad me. Por la tarde, do peher. Desde doce hasta cuatro. Como afternoon. Ok. Por la tarde, sham. Como desde cuatro hasta ocho. Noche, rat. Medianoche, adhirat. Jamash, kabinahi. Siempre, hamesha. Diario, ros. Madrugada, bhor. Día, din. ¿Cualquier duda o pregunta en esto? Ok. Luego, vimos nahi. La palabra negativa. Ok. Nahi siempre se usa antes del verbo. Por ejemplo, yo no como taco. Me taco nahi khatajo. Cuando hay un verbo, nahi se usa antes del verbo. Cuando no hay un verbo, por ejemplo, no es una acción. Por ejemplo, mira nam sahil nahi he. Mi nombre no es sahil. Me india se nahi hun. Cuando no es una acción, es una frase normal. En este caso, nahi se pone justo antes de la terminación. Sea he, tha. Porque ya hemos hablado que incluso he es un verbo ayudante. Cuando es una acción, por ejemplo, hause tako nahi khataje. Nahi se pone antes de este verbo, de la acción. Y por ejemplo, mira nam sahil nahi he. Ahora no es una acción. Entonces, justo antes de este verbo ayudante, he. ¿Está claro cualquier duda o pregunta? Ok, ahora veremos colores. Blanco y blanco. Blanco y blanca, safid. Negro, cala, negra, cali. Amarillo, pila, amarilla, pili. Verde, hara, masculino, harí, femenino. Azul, nila, masculino, nili, femenino. Rocco, lal, masculino, roca, lal, de nuevo. Naranja, santeri, rosa, golabi. Marrón, bura, buri. Gris, saleti. Rosado, golabi. Violeta, bengali. ¿Cualquier duda o pregunta en esto? No. Ok, es un vocabulario normal. Agua, pani. Gente, log. Casa, gar. Vida, jivan. Sol, suraj. Luna, chan. Estrella, tara. Aire, hava. Mundo, dunia. Pared, divar. Luego vimos, a mí me gusta. ¿Ok? Muche pasantje. Muche pasantje. O tunche pasantje. En este caso, de gustar, usamos pronombre de objeto. Lo hemos visto y vamos a echar una vista de nuevo cuando nos viene esa pantalla. Pero muche es un pronombre de objeto. Pero en esa situación también, esa frase se usa, por ejemplo, muche pasantje. Muche pasantje. A mí me gusta. ¿Ok? Muche taco. Así pueden decir cualquier cosa que les gusta. Muche taco pasantje. Muche samosa pasantje. Muche india pasantje. Muche hause pasantje. Puede ser una persona. O si es, si no saben cómo se dice, puede ser, muche y pasantje. ¿Ok? Ye es una palabra muy útil. Y, perdón, a veces escribo con A, a veces sin A, pero no pasa nada. Es una palabra. ¿Ok? Para él, ella, ellos, ¿ok? Esta, estos, estés. Para todo esto, usamos ye. ¿Ok? Y para él, ella, cuando están cerca, como él, ella, ellos están lejos, ¿Ok? Y incluso eso, ese, esos, esas. Para todo esto, usamos vo. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Cualquier duda o pregunta? Ok. Igual. Tienen otra expresión muy fácil que pueden usar a menudo. Muche, panichaje. ¿Ok? Y de todos modos, pueden notar que hay varias situaciones en que hemos hablado como necesitar, ¿sí? Gustar, ¿sí? Hablar cualquier enfermedad, cualquier sentimiento. Siempre usamos estos pronombres. Solo para, pueden relacionar. No voy a repasar ahora mismo, cuando llega su turno, pero solo para. Y pronombres posesivos son para todos, perdón, pronombres de objeto. ¿Ok? Como hemos aprendido, haces con muche, así, pueden hacer con todos. ¿Ok? Tuche, panichaje. ¿Ok? Apko, india, pasanthe. ¿Ok? Hame, ghana, chaje. ¿Ok? En las frases como gustar, ¿ok? Sentimientos, enfermedad, siempre usamos muche. Hemos visto con todos los ejemplos, lo veremos más tarde, cuando nos toca esa página. Por el momento, creo que, con esto, lo que queríamos hablar, está claro, como muche pasante, no solo es para muche, podemos cambiarlo para otros también. ¿Está claro, cualquier duda o pregunta? ¿Pueden decirme, si alguien tiene una duda o pregunta? ¿Ok? Luego vimos una palabra muy útil, me. Me es in. ¿Ok? En español, tenemos dos significados de esa palabra in. In como dentro y in como sobre. ¿Ok? In como dentro es me. Y in como sobre a la cima es par. Par. ¿Ok? Por ejemplo, en la escuela. School me. En el país. Dej me. En la casa. Gar me. En la ciudad. Sheher me. In el libro. Kitab me. ¿Ok? In. Como en inglés tenemos in. Es dentro. Es me. ¿Ok? Par es sobre, a la cima. En inglés se llama on. Pero me se usa mucho a menudo y siempre llega después de sustantivo. Es una diferencia en español se dice en la escuela. Viene antes. En hindi es después. School me. ¿Ok? ¿Está claro, cualquier duda o pregunta? ¿Ok? Y ahora veremos. Generos. ¿Ok? Pueden notar algo más básico. No es necesario leer toda la regla. Solo veremos las excepciones. ¿Ok? Pueden notarlo simplemente así. Las palabras que terminan con a o un consonante. Las palabras que terminan con a o un consonante son masculinos. Y las palabras que terminan con i son femeninas. Y esto pasa en 95% de los casos. Nosotros, además, tenemos muchas excepciones, unos con lógico, unos sin lógico, que solo hay que repasar, hay que, perdón, memorizar. Por ejemplo, pati. Por ejemplo, pati. 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 Pati, esposo. ¿Ok? Termina con i. Pero eso, pati no puede ser esposo, marido, no puede ser una palabra más femenina, ¿no? Pero es, es como, termina con i, pero es masculino. Igual va a i, hermano. ¿Ok? Van sin razón, sin lógico, sin reglas y hay que memorizarlo. Pero sí, en unos casos hay reglas, hay reglas excepcionales que podemos referirnos. Por ejemplo, todos los países, estados y ciudades son masculinos. País es desh, estado es raje, ciudad es seher. Mira, desh india je, mira, porque desh es masculino. Mira, raje, rajistan je. Mira, seher, deli je. Son excepciones y siempre vamos a usarlo masculino. Los meses, horas y días son masculinos. ¿Ok? Todos los meses, las horas y los días son masculinos. ¿Ok? Y ríos, lagos, deportes, idiomas y climas son femeninas. ¿Está claro? ¿Cuál es el duda o pregunta? ¿Pueden decirme si hay cualquier duda o pregunta? No, no. Ok. Muy bien. Y de nuevo, voy a decir que de singular, plural, pueden notar que para masculino, cuando termina con a, ok, masculino, una palabra masculina, cuando termina con a, en su forma singular, va a terminar con e, en su forma plural. ¿Ok? Como mira, se vuelve mere, beta, pete, hacha, hache. Esto se cambia de singular a plural. ¿Ok? Y las palabras que terminan con consonante, no cambian. Como, pera es árbol. Sea árbol o árboles, será pera. Sea casa o casas, sea gar. ¿Ok? Las palabras que terminan con consonante, no cambian. Y las palabras que terminan con i, femenina. ¿Ok? Las palabras femeninas, femeninas, que terminan con i, van a tener ya, como beti, beti, a. ¿Está claro? ¿Cuál es el duda o pregunta? ¿No? ¿Pueden decirme si alguien tiene una duda o pregunta? ¿Cómo es cualquier cosa? Luego vimos los adjetivos. Los adjetivos son las palabras que dicen como es cualquier cosa. Unos adjetivos, igual en español tenemos como unos adjetivos que tienen cuatro palabras diferentes, por ejemplo, nuevo, nueva, nuevos, nuevas, ¿ok? Y hay unos adjetivos que solo tienen una palabra común, como grande, grande. Así, nuevo, naea, nueva, naí, nuevos, nae, y nuevas, de nuevo, naí. ¿Ok? Adjetivo, en caso de femenino, no cambia. Adjetivo, en caso de femenino, no cambia. De singular a plural. En las dos formas se queda igual. No hay, no hay, no hay, viejo, o antigo. Porana, porani, porane, porani. Grande. Big, 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 big. Pe pequeño. Small, 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 small. Different, diferente. Alad, alad, caliente, garam, garam, frío, thanda, thandí, thandé, thandí, cerca, paz, lejos, dur, simple, fácil, asán, asán, difícil, muscul, feliz, contento, contenta, kush, kush, triste, duki o udas, duki o udas, gran, mahan, posible, munkin, imposible, na munkin, na munkin. ¿Pueden decirme si alguien tiene una duda o pregunta? Antes de la primera página, hasta adjetivos, si alguien tiene una duda o pregunta. ¿Pueden decirme si alguien tiene una duda o pregunta? Si no hay ninguna duda o pregunta, está bien, no hay ningún problema. Nos veremos en la próxima clase, el martes, y vamos a repasar el resto del curso. Entonces, de nuevo, antes de terminar, si alguien tiene una duda o pregunta, puede avisarme. A mí me cuesta un poco, en los posesivos, para decir el suyo, la suya, no, claro, porque hay varios, ahí me confundo, ahí me confundo un poco, pero eso capaz me hace falta más práctica. Está bien, lo vamos a echar una vista. Mira, si esto, la verdad, tal vez pasa porque en español tenemos un su para todo esto, ¿ok? Entonces, el suyo, cuando está hablando con usted, será apka, apka, y la suya será apki. Por ejemplo, yo digo, apka, hermano, a usted, ¿ok? Apka, hermano, o apki, hermana. Hermano, el suyo, hermana, la suya. Apka, esto va simplemente apka como sustantivo masculino de usted, apki como sustantivo femenino de usted, ¿ok? Y luego, el suyo para su, tanto para él como ella, ¿ok? Ahora pueden hacer algo, por el momento, no vean wo, para no confundirse, porque a veces cuando nos confundemos, debemos aprender desde lo básico, desde fácil. Por el momento, cuando estoy hablando, pueden olvidar de wo, ¿ok? Porque es una cosa, está cerca o está lejos, ¿ok? Pero por el momento pueden olvidar de wo, ¿ok? Y, por ejemplo, yo hablo de su como algo de él o algo de ella. Sí, por ejemplo, su hermano, hermano de María. O su hermano, hermano de José. Y los dos casos, tanto para él como para ella. Porque hermano de él o hermano de ella es Iskab, porque hermano es masculino. Entonces, Iskabai, sea hermano de María o sea hermano de José. Y puede decirme, para relacionarlo, como ya hemos hablado, como vamos a, como de nuevo, como dije, nuestra madre, ¿ok? O nuestro padre. Por eso, aquí, para su, aquí cuando decimos su, Iskabai, es para los dos, él y ella, como sujeto, su, de él o de ella, Iskabai. Y aquí estamos utilizando Uskabai porque es el suyo, el de ella o el de él, ¿ok? Y cuando es la suya, la suya, aquí también suya puede ser su, puede ser para él o ella, ¿sí? Porque lo que importa es sustantivo, la suya, que, que de suya, hermana, ¿ok? Ahora puede ser hermana de María o hermana de José, su hermana. Y su puede ser María o José, su puede ser él o ella. Estamos utilizando Iskabai, la palabra femenina, porque hermana de su. ¿Está claro? ¿Puedes decirme? Sí, hay cualquier cosa. Sí, eso, sí. Lo que, justamente, lo que más se me confundía era el Iska con el Uska y el Iski con el Uski. Pero, con esta ayuda, que me dice, no, usemos uno solo para ir hasta tener más certeza, se me achica, estoy más clara, la tengo más clara. Sí, mira, como ya dije, que sobre todo debe ser claro con ye, con, porque no, esto no tiene que ver con gramática, solo es la otra situación, ¿ok? No tienen ninguna relación, ye usamos en la primera situación, cuando están aquí, ¿ok? Ye, como esto, por aquí, cerca, ¿ok? Vo solo es otra situación. Pa mismo, pero es el segundo caso, la otra situación. Cuando él o ella, María o José, están afuera, están lejos. Ajá, sí, sí, sí. Es la situación diferente. ¿Ok? Sí, 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 ahora me queda mejor, sí, sí, sí. Por eso, si van a tener una duda en practicar con esto, pueden olvidar de Vo por el momento, porque solo es una situación. Deben preparar con primera situación, cuando están aquí cerca, y más tarde, cuando ya lo tienen claro, pueden intentar meterse en otra situación, cuando están afuera. Solo es una cuestión de la situación, y como ya hemos hablado, cuando estamos seguros que están lejos, fuera, usamos Vo, sino, por supuesto, cuando están cerca, usamos Ye, o por defecto, cuando no sabemos, todavía usamos Ye. Sí, por eso, primero deben practicar con esto. ¿Está claro ahora? Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene cualquier otra duda o pregunta? Ok, muy bien. En este caso, muchas gracias por su tiempo. Nos veremos en la próxima clase. Alvida, Chukria. Chukria. Alvida. Chukria. 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 Chukria.